Estaba el periodista. Mariela Castro habló sin restricciones sobre su futuro político. ¡Abajo de la transfobia! Su padre. No es correcto. El futuro del socialismo en su país. ¡Quieta! Y los derechos humanos en Cuba. Pero comenzamos la entrevista con el tema por el cual aceptó sentarse con nosotros, el movimiento gay en Cuba y la institución que dirige. ¿Qué es CENESAX? CENESAX es... Es como una aula, y si lo piensas de esa forma, es lo que es el CENESAX, una institución que tiene como objetivo educar a los cubanos sobre el sexo, la orientación sexual, la identidad del género y muchas cosas más. Mariela Castro ha dirigido esta institución desde el año 2000. Nuestra conversación comienza con su relación con la prensa, a los que ella llama aliados. No es asunto tuyo, chao. Sin embargo, surge este incidente recientemente. Me sentí acosada. En este video vemos a Mariela perseguida por un periodista. Ella dice que las autoridades españolas le comunicaron que él no era un periodista oficial. Era un indeseable. Después de todo, me dio lástima. Sigue la contando, Homero. Aquí en la isla, esta es la imagen que todos los cubanos ven de Mariela, como todos la llaman. Es una figura, una estrella en lo que se refiere a los derechos del movimiento gay. Pero sí la defendemos. Y su personalidad tiende a crecer en esta época del año. Durante todo mayo, los gays cubanos y sus aliados celebran el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Yo de todo tuve miedo. Recuerda los temores que tuvo hace 10 años cuando por primera vez caminó las calles de La Habana con sus amigos transexuales, celebrando el mismo evento. Recibí la mirada inquisidora de las personas que estaban en la parada de Guagua, que iban caminando por la calle, algunas expresiones de desaprobación. Recibió miradas de desaprobación y en ese momento sintió lo que siente ser uno de ellos. Es algo que se te queda en tu memoria emocional. 10 años después... Te sientes bien por todo lo que ya vamos avanzando y te sientes un poco triste por lo que falta todavía. En el 2014, Mariela fue la única miembro de la Asamblea Nacional que votó en contra de una ley que prohibía la discriminación porque no incluía la protección en base a la identidad de género. Sin embargo, Mariela ha sido criticada por no hacer suficiente sobre el matrimonio gay. Esta es una tarea que llevamos hace mucho tiempo. Agrega que ese cambio involucra el cambio de la mentalidad y la dedicación. Aguérdese que la otra vez... Una carga pesada para la hija de Raúl Castro, quien nos recuerda que el matrimonio gay solo sucedería en Cuba si el gobierno de su padre cambia la constitución. Hay una gente que dice en Miami que cómo va a haber derechos para los gays cuando no hay derechos humanos. Esa fue una de las preguntas que le hice durante la entrevista y compartiremos su respuesta en la segunda parte de esta entrevista exclusiva. Y bueno...